El drama continúa, el drama continúa, es triste, la verdad que voy a compaginar mucho con nuestro amigo Mauro Andino y se lo vamos a preguntar el día jueves, en torno a estos problemas que ahora el Consejo de Participación Ciudadana ha generado, por decirlo de alguna manera, aunque entiendo sus razones, entiendo la problemática y estoy también de acuerdo, pero no sé, mis queridos amigos, no sé, no sé si era el timing y era el momento necesario. ¿Qué pasa? Que el Consejo de Participación Ciudadana, a través de la determinación de un juez, ha conformado una veeduría ciudadana para revisar las acciones de Trujillo. Yo estoy de acuerdo, hemos criticado hasta el cansancio, hemos dicho con claridad que parte de, de, mejor dicho, el origen real del desastre que hoy vive el país de forma institucional, o sea, de las instituciones, ocurrió en la época de Moreno cuando con Trujillo, para con Trujillo, hicieron y desbarataron y pusieron a su gente, hicieron una debacle completa bajo el concepto de descorreizar este país, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo. Evelina Centeno desde Fort Lauderdaleit, lista 5 por convicción, le anoto para la publicidad del final del programa, ¿ya? Bacán, si quieren financiar porque ya lo de la RC ya se terminó, pero se los anoto, ¿ya? Gracias, mi querida Evelina, un besito para usted, ya sabe. Entonces, estoy de acuerdo, está muy bien, pero que justamente en época de campaña se lancen a hacer esto, reafirma un poco la problemática de, ok, entonces aquí hay un trasfondo político. No sé si era el timing o era el momento adecuado. Insisto que solamente es una abeduría, pero aún así la corte ya saltó porque no se puede. Yo estoy totalmente en contra de lo que hicieron. Me pareció, me parece que fue un abuso total de Trujillo y de El Morenato en esa época cuando hicieron y deshacieron y no conforme con eso pusieron los candados para que nadie pueda tocar esas revisiones y designaciones de autoridades que hoy, hoy nos tienen sumidos en el desastre completo institucional. Porque yo sé que mucha gente dice, pero yo no como por ese man en la corte, pero yo no como por ese man del consejo, pero yo no como. Mis queridos amigos, todo influye en el desastre de la inestabilidad porque cuando no hay armonía y el uno trabaja por acá, el otro trabaja por acá y se pelean, ¿quién cree? ¿Quién cree que surge y vive ahí? El tramitador, la corrupción, la delincuencia organizada, el pillo, la injusticia, porque las autoridades están entrampadas en pugnas y peleas. Ya hay problemas en el consejo, ya hay quienes piden la cabeza de Allen Berbera y piden que renuncie a Allen Berbera. Tenemos las palabras de Allen Berbera, por favor. Sería bueno tratar de buscar una entrevista, por favor, producción con Allen Berbera, con las autoridades. Yo sé que se nos hace difícil, pero hay que empujar ese carrito, hay que empujar, no hay que desmayar. Póngame las palabras de Allen Berbera, por favor. En todo caso, ya hemos sido notificados con esta sentencia. Es contundente respecto a la no limitación que tiene la ciudadanía para revisar los actos del poder público. Entonces, se va a dar paso de forma inmediata para la conformación e invitamos a toda la ciudadanía, los profesionales, que en su momento tuvieron que callar por miedo o por presión, que se sumen a esta meduría para revisar los actos atroces cometidos por el Trujillato. Ok. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. O sea, en ese punto estoy totalmente de acuerdo. Ahora, la gran pregunta es cómo se lo hace bien. ¿Cómo se lo hace bien? Bien, entiendo que es desde el punto de vista de la meduría ciudadana. Ok, déjenme, aquí les tengo más datos, por si acaso. Y es lo que dijo Allen Berbera, mejor déjenme esta de acá, porque la Corte ya responde, pues, y la Corte amenaza con destitución. Este es un problemón que se va a venir, mis queridos amigos, un problemón. Ahora, entiendo que el enfoque es ciudadano y que el ciudadano tiene derechos. Lo entiendo completamente. Es como las audiencias ciudadanas que estoy completamente a favor. Y cuando no van, tiene que haber una responsabilidad. Estoy de acuerdo. Simplemente menciono que así como se está de acuerdo, hay que buscar la manera de hacerlo de forma legal, porque el candado está interpuesto, el candado está dado, y romperlo de alguna manera legal sería la forma. No sé si es esta. No sé si es esta. Los delincuentes se blindaron igual que Lazo, dice Bayron Andrade. ¿Qué te puedo decir? Déjenme darles la información acerca de la respuesta. La noche del martes 4 de septiembre, la Secretaría Técnica Juridireccional de la Corte Constitucional requirió información a la Fiscalía, al Consejo de Participación y al juez de Montecristi, Leiber Quimis, que fue el que emitió esa sentencia y como que autoriza y pide que se haga la abiduría. En este sentido, la Corte busca que le respondan en máximo de 24 horas sobre el dictamen interpretativo del 7 de mayo del 2019 en torno al régimen de transición del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ese dictamen impide que el Consejo Definitivo revise las decisiones del transitorio. A mí me pareció una vileza que encima que era transitorio, los de Trujillo se blindaron, una vileza. Porque no era, no era, acuérdense que eso fue de la consulta popular de Moreno. Y perdónenme que siga molestando con esto, pero Novoa, ¿qué propone para el país? Otra consulta popular y esto es una payasada. Ya la gente, nosotros estamos cansados de esto, estamos hartos de esta situación. En este sentido, perdón, esto en medio de la posibilidad que se conforme una abiduría para diagnosticar y también evaluar las designaciones de la Corte Constitucional en funciones. Ah, claro, es que van a evaluar a los jueces de la Corte. Con razón que saltaron los jueces, porque si quieren revisarlos, hasta qué alcance puede tener el tema, la Corte salta y dice, Si tú me tocas, te jodo. Si tú me tocas, te jodo. El juez Leiber Quimis, en sentencia del 29 de agosto del 2023, en un proceso de acción de protección, resolvió admitir el pedido presentado por Betty Moreira en contra del Consejo de Participación Ciudadana. Así, se les pidió conformar la abiduría ciudadana para diagnosticar y evaluar las actuaciones administrativas de cese de funciones y designación de los jueces de la Corte Constitucional realizada por el Consejo. A ver, recapitulemos esto. Entendamos esto. La sentencia es contra la propia, o contra el propio Consejo de Participación Ciudadana. Es decir, la sentencia es contra del propio Allen Berbera. Entendamos esto. Recuerden que Trujillo era el que tenía el puesto de Allen Berbera, antes, y de manera transitoria. Entonces, la ciudadanía demanda que se revise al Consejo. El Consejo le niega. Por eso digo que también ellos lo hacen de manera inteligente. O sea, Allen Berber tampoco es que es bobo. Allen Berber es un tipo inteligente. Entonces, obviamente el Consejo le dice a estas personas, a la ciudadanía, a la gente, le dice, lo siento, yo no puedo hacer esto porque don Trujillito se blindó. Y, pues, no podemos revisar designación, concursos, no podemos. Entonces, van a la justicia, elevan un proceso judicial, y un juez le da la razón a la ciudadanía, en este caso, a una ciudadana de nombre Betty Moreira, y le dice, señora, acepto la demanda, y le pido al Consejo que realice una habiduría. Yo sé que Allen Berber y los consejeros están anclándose en eso y se están protegiendo de eso. Creo que de esa manera lo están haciendo bien. Creo que en esa forma lo están haciendo bien. Insisto y concuerdo con Mauro que no sé si ese era el momento justamente en elecciones, porque ya saben lo que están diciendo. Claro, el correísmo quiere otra vez tomar, el correísmo quiere, ahí está el correísmo. O sea, no sé si era el timing adecuado para darles carne a los carroñeros, carne podrida a los carroñeros, y que empiecen a hacer ese tipo de campañas. Entonces, ese es el tema. En febrero del 2018 se desarrolló la consulta popular que permitió que se reestructure el Consejo de Participación Ciudadana, ganó el señor Moreno, y lo pusieron a Trujillo de manera transitoria. Esa Corte Constitucional ha permitido avances en materia de derechos al dar paso al aborto por violación, matrimonio igualitario, también ha negado la posibilidad de la explotación petrolera en el Yasuní que crezca y que se expanda. Esta era una de las cosas que decía Mauro también, y lo vamos a poder conversar con él, que a pesar de que podamos estar en contra de ciertas situaciones, la actuación de la Corte no ha sido del todo mala. De hecho, recuerden ustedes que la Corte es la que de una u otra manera viabiliza el juicio político al lazo. Porque si la Corte, si esta Corte, tranquilamente decían, lo siento, aquí no hay, olvídense, no estuviéramos en elecciones, y estuviéramos acá llorando, pero a mares. De una u otra manera, la Corte, aún cuando no ha hecho cosas interesantes en algunos aspectos, tampoco se le puede decir que ha hecho todo mal. En todo caso, mis queridos amigos, hay una nueva pugna, hay consejeros que ya piden a Allenberg que renuncie, y hay una Corte que le dice al Consejo, épale, cuidado, 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 cuidado se extralimita, que aquí pueden rodar cabezas, y no serían los de la Corte, sino la del Consejo de Participación Ciudadana. Igual este drama va a tener mucha cola.